Tenía una mano y se atrevió a ser de beisbolista. No solo eso, tuvo la proeza de lanzar un juego sin hit ni carrera. El fenomenal Jim Abbott nació sin su mano derecha. Sus padres, al ver que el pequeño Jim no dejaba de practicar deportes, lo quisieron encaminar hacia uno donde el contar con ambas manos no fuera imprescindible. Pero él se las ingenió para encontrar la técnica adecuada y practicar beisbol. Lanzaba la bola en un segundo su guante recargado sobre su extremidad derecha, la cambiaba a la izquierda y de pronto ya lo tenía colocado listo para atrapar la pelota. El talento debe ser mucho, la actitud y el carácter gigantes. No hubo imposible para ser un pitcher manco. Llegó a batear hits con un solo brazo. Compañeros como Mariano Rivera lo vieron conectar home runs en prácticas de bateo. Pero lo más increíble fue cuando en 1993 con los Yankees de Nueva York lanzó un juego sin hit ni carrera. El 4 de septiembre de aquel año, en el legendario Yankee Stadium, enfrentó a uno de los line-ups más temibles en grandes ligas con estrellas como Carlos Baerga, Albert Vell, Kenny Lofton, Sandy Alomar o los jóvenes Jim Tommi y Manny Ramírez en Cleveland. Y lanzó un juego sin hit ni carrera. Proeza que solo algunos pueden alcanzar. Nada es imposible. Jim Abbott es el ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!